Publicado, 4 May 2018 18 39 GMT la madre de uno de los seis jóvenes desaparecidos en el estado mexicano de Oaxaca el pasado mes de abril, denunció haber recibido una llamada pidiendo un rescate de 3 millones de pesos, 150 mil dólares, por su hijo desaparecido, de acuerdo con información publicada por el diario El Universal, la madre, identificada como Jaquelina M. P., señaló que la llamada de los presuntos secuestradores que pidieron rescate por su hijo Jonathan se habría realizado el 8 de abril pasado, apenas dos días después de que los jóvenes fueran vistos por última vez, tres de los seis jóvenes fueron vistos por última vez el 4 de abril, cuando viajaban en un automóvil para asistir a una festividad local, los otros tres, fueron vistos por última vez dos días después, el 6 de abril, los dos automóviles en que viajaban fueron encontrados calcinados a orillas de una carretera en Tierra Blanca, Veracruz, el 24 de abril.